La escuadra del Atlas hizo oficial la renovación de Camilo Vargas, el cancerbero colombiano seguirá portando los colores rojinegros por cuatro años más, es decir que estará vinculado con los zorros hasta 2026. A través de un comunicado oficial difundido en Twitter, la institución compartió con su afición la noticia de que Vargas seguirá en la portería atlista por varios torneos más. El club de la Perla Tapatía calificó al futbolista colombiano como «superhéroe», esto debido a su sobresaliente participación con el equipo en los torneos que ha disputado y en especial por sus atajadas en la final ante León en diciembre de 2021. Y es que luego de que se convirtió en la figura del segundo campeonato de los jaliscienses, la afición lo consideró como un «héroe» y uno de los jugadores históricos del club. Por ello, una vez que su contrato estaba por expirar, la directiva decidió iniciar negociaciones con el jugador para alargar su participación con el club. Dentro del boletín informativo, la directiva de la Academia recapituló los logros que consiguió el cancerbero colombiano y lo describió como «pieza fundamental» del club. Así lo precisó la escuadra Tapatía. Desde que llegó a Atlas FC en el verano del 2019, Camilo Vargas se ha convertido en una pieza fundamental para los zorros y en la muralla bajo los tres palos que ha hecho de la Academia la mejor defensiva del fútbol mexicano durante el último año calendario. Por ello, en Atlas FC nos complace anunciar que el superhéroe colombiano ha renovado su compromiso con la Academia del fútbol mexicano y continuará defendiendo la meta rojinegra hasta el año 2026. En la final de vuelta de la apertura 2021, Camilo Vargas atajó dos penales que significaron el segundo título en la historia del Atlas. Cabe recordar que en aquella final el campeón de la Liga MX se definió en ronda de penales pues el marcador, Global estaba empatado. Para el primer partido de ida, los rojinegros salieron heridos de su visita a la fiera pues recibieron tres tantos. A pesar de la destacada participación de Vargas, no pudo evitar las anotaciones. Pero en el juego de vuelta revirtió aquella impresión y fue la figura más destacada del partido pues mantuvo en ceros el arco y así permitió que se llegara hasta los penales. En un juego lleno de nerviosismo, Camilo detuvo el disparo de Fernando Navarro y en el último cobro detuvo el disparo de Luis Montes. Una vez que despejó el esférico, el Estadio Jalisco gritó de alegría pues su hazaña estaba cada más cerca. Fue Julio Ferch quien finalmente le dio la victoria al club. De acuerdo con la recapitulación que realizó Atlas, de los 97 partidos que ha disputado el colombiano con la furia tiene un total de 34 partidos sin recibir un gol en contra. Cabe señalar que Vargas llegó al fútbol mexicano en 2019 cuando firmó por primera vez con la directiva Tapatía. Hasta el momento, en lo que va del Grita México clausura 2022, el cancerbero colombiano ya tiene cuatro duelos sin recibir una anotación. Y en total de lo que va del año calendario tiene una marca de 16 compromisos con portería invicta. En dicha marca se consideraron los Juegos de la Liguilla 2021. Después de que se jugó la jornada 12 del torneo en curso, la escuadra del Atlas se coloca en la quinta posición con un total de 19 puntos. Su próximo compromiso será contra el Necaxa en la fecha 13 del campeonato. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.